Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos en Top GDL. Vamos a hablar un poco acerca de la aluxación de Patela. Quiero darles la bienvenida y las gracias por acompañarnos a todas las redes sociales. Bueno, la aluxación de Patela tiene una incidencia de 5.8 por cada 100 mil habitantes. Esta patología no hay cifras o estadísticas reales, ya que muchas de esta patología tiende a tener una reducción casi instantánea o como son jugadores en los campos deportivos, los instructores o las personas tienden a reducirla y a veces ellos mismos dan un tratamiento el cual no siempre es el adecuado. Esta patología no tiene predisponencia o no se ha notado cierta predisposición por género, se corre el mismo riesgo tanto femeninos como masculinos. Lo que sí se ha notado es que se presenta con mayor frecuencia entre los 10 y los 17 años y esto se puede asociar, como veremos adelante, a ciertos factores predisponentes. Aparte de que a esta edad también tenemos una mayor elasticidad, lo cual hace posible que se presente esta patología. Ahora, como les estaba mencionando, existen factores predisponentes como puede ser un aumento del ángulo Q. Hemos estado hablando en las últimas clases acerca de este importante factor que se puede ver tanto clínica como radiológicamente y bueno, es un factor predisponente. La otra es una rotación tibial externa excesiva, una rotación interna del fémur, una patela alta, una hipoplasia del cóndilo femoral lateral, así como atrofia del basto medial, insuficiencia de los ligamentos patelofemorales mediales, un geno recurvatum, una hipermovilidad patelar y una displasia de la rótula. Todos estos factores, cuando un paciente los presenta, como ya lo dijimos, va a incrementar el riesgo de una luxación. Ahora, el mecanismo de producción. Normalmente va a ser, tenemos dos factores que normalmente son los que la desarrollan. Una contusión directa a nivel de los, a nivel de la patela o va a ser asociado a movimientos rotacionales con una contracción del cuadríceps, lo cual va a incrementar. Si recuerdan, ya vimos los vectores, va a incrementar el vector y si se acuerdan, la patela tiene cierta predisposición a la lateralización, entonces estas fuerzas hacen que se luxen. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de luxaciones, pero la más frecuente es la lateral. Ahora, aquí tenemos dos imágenes ejemplificando los dos tipos de luxación. En la primera vemos como el cuerpo o la pierna se queda fija con una rotación externa, el cuerpo sigue la sinergia casi siempre de una caída que es hacia la rotación interna y esto hace que la persona para tratar de dar una menor, dar resistencia al golpe, hace la contracción del cuadríceps y esto hace que se luxen. O como lo habíamos comentado, la contusión directa en el polo inferior de la patela que genera una o lateral y con la contracción del cuadríceps hace que ésta salga de la troca. Ahora, como lo mencionamos, existen diferentes tipos. Existe una luxación suprapatelar o supracondilia, existe una luxación horizontal intraarticular, una luxación vertical intracondilia y puede ser la luxación medial y luxación lateral. El 85% de los casos lo reporta la literatura es hacia lateral y como ya lo habíamos comentado, tiende a una reducción espontánea. Este tipo de luxaciones ya son más complicadas normalmente o complejas, lo cual sí requiere ya de una técnica para su reducción o de un mayor conocimiento de la anatomía. Ahora, bueno, los síntomas. Como toda luxación, pues el paciente va a presentar un dolor intenso en el sitio, va a existir la deformidad como lo vimos en la primera diapositiva, un aumento de volumen y limitación de la movilidad. Ahora, cuando, normalmente cuando llegan al área de urgencias, estos pacientes ya se encuentran reducidos. Es importante una adecuada valoración de, a pesar de que el paciente ya se haya sido reducido, siempre nos queda la duda si fue realmente una luxación de patela lo que sucedió. Bueno, entonces, se recomienda tomar esta serie básica, por así decirlo, que sería una AP, una lateral y una axial de la rodilla en estudio, porque, bueno, en la AP podemos ver la configuración de la patela, si existe o no que sea bipartita y si se luxó esa patela, si existen fracturas asociadas. Ajá. En la lateral, aparte de estos factores, también podemos ver la altura de la patela, como mencionamos, el hecho de que tengamos una patela alta es un factor predisponente, entonces, pues nos daría más tips acerca si realmente el paciente presentó una luxación y también la presencia de factura. Y en las axiales podemos ver facturas estocondrales, que como veremos más adelante, es uno de ahora de los puntos más importantes para decidir si se realiza un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. Así como la posición de la patela con respecto a la troquea nos permitiría ver si esa patela está lateralizada, si está inclinada o si por el mecanismo de lesión presenta datos de una subluxación. Ahora, traté de buscar imágenes, pero la verdad es que, como les mencioné, es difícil poder encontrar nuestro archivo. Solamente tengo esta, donde se observa, pues realmente es una proyección oblicua, porque no es una P, no es una lateral, es una proyección un poco extraña, la técnica es mala, pero sí se puede observar la presencia de la patela fuera de su lugar. Ahora, estudios auxiliares como la tomografía y la resonancia magnética. Ahorita, después de una luxación se recomienda los rayos X y posteriormente la resonancia magnética. La tomografía ya quedaría solamente en caso de que tuviéramos alguna duda específica, pero la resonancia magnética nos permite valorar tanto el estado de las partes blandas o los estabilizadores de la articulación, la presencia o no de alguna lesión chondral y el grado de líquido que podríamos encontrar en la articulación. Ahora, las lesiones osteocondrales que encontramos normalmente en este tipo de fracturas se ha reportado que en el primer episodio de una luxación de la patela, hasta el 95% de estas va a presentar una lesión chondral, ya sea un fragmento inferomedial, un fragmento lateral del cóndilo femoral o una abulsión del retináculo medial. Y dependiendo del tamaño y del grado de desplazamiento va a ser si se somete o no a un tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento conservador. Vamos a, como ya dijimos, vamos a pedir la radiografía si vemos que no existe ninguna lesión. Es importante la evacuación de la articulación. ¿Cuándo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es un diagrama en el cual podemos observar. Tenemos que es una luxación aguda primaria de patela. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una historia y un examen físico importante. Si esta articulación se encuentra muy inflamada y tensa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un aspirado de la rodilla o lo que podría ser una artrotomía. Dependiendo, al realizar la artrotomía, ¿qué podemos valorar? Bueno, podemos ver qué tipo de líquido obtenemos. Cuando tenemos una hematrosis, eso nos da una mayor posibilidad de una lesión de mayor magnitud, como pudiera ser una lesión de las estructuras estabilizadoras o una fractura. También otro dato indirecto de una fractura intraarticular sería la presencia en ese líquido de aspiración de pequeñas gotitas de grasa, lo cual nos habla de ya una lesión a nivel del hueso. Entonces, si no está la rodilla tensa y con mucho edema, nos vamos a los rayos X. Si en los rayos X no encuentro, bueno, puede o no haber una lesión condral, si encontramos una lesión condral con un fragmento desplazado, estamos obligados a hacer una resonancia magnética y dependiendo de esto vamos a emplear un tratamiento quirúrgico. Si el fragmento de la lesión condral, ahí es un poco, hay algunos artículos que lo reportan que sea menor de 0.9 milímetros, hay algunos que dicen hasta 1.3 como límite del tamaño de la lesión condral, se puede tratar de manera conservadora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una férula, se recomienda en extensión de 3 a 6 semanas y posteriormente realizar una adecuada rehabilitación. Y para un tratamiento quirúrgico, pues ya si tenemos lo antes mencionado, tenemos un fragmento osteocondral desplazado, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Qué tipo? Pues se recomienda artroscópico, sin embargo, si el médico no es tan muy habituado a realizar este tipo de procedimientos, pues también se puede hacer de una manera abierta. El tratamiento quirúrgico, bueno, este va a estar encaminado a restablecer los estabilizadores mediales de la patela, la presencia de la fractura osteocondral, si el tamaño permite la fijación o si solamente se entra para hacer resección de los restos que se encuentran en la articulación, si existe la subluxación de la rodilla, si este no es un evento primario, sino ya una reluxación, que los pacientes, a pesar de que se les haya dado tratamiento conservador, se realiza una nueva valoración y este paciente tiene datos clínicos y radiológicos de una inestabilidad, bueno, sería la indicación y pues atletas de alto rendimiento se recomienda el tratamiento quirúrgico de primera intención. Existe aquí otro logaritmo en el cual cuando encontramos la presencia de facturas osteocondrales, la, el, bueno, se puede utilizar la artroscopía, como les mencionaba, dependiendo si el fragmento es menor, aquí lo mencionan a punto uno cinco, remover el fragmento o si es mayor, hacer la reducción. Ajá, la, este, revisar y restablecer el retináculo medial y mediante reparación y si existen factores predisponentes, ver si es necesario o no la liberación lateral. Ajá, esto sería básicamente lo que hoy enfocamos la plática hacia una visión de la luxación de patela y no sé si existan preguntas en las redes, ¿no? Pues agradecemos su presencia y los esperamos la siguiente semana.